Esteban, hiciste el primer gol del torneo, ¿qué significa para ti haber marcado y puedes describirnos la anotación? Sí, fue muy feliz para mí y sí, me sentí muy feliz cuando metí el gol. ¿Cómo fue la anotación? ¿Podrías describirla? Se la pasó mi compañero, mi compañero me la regresó y me fui solo contra el portero. Cuéntanos de este equipo de Cimarrones, ¿cómo juega este equipo? ¿Cómo le puedes contar a la gente que juega este equipo? Sí, juega muy bien y toca muy bien la pelota y me siento a gusto con él. Perfecto, ¿cómo te sientes en el torneo de 3 en esta experiencia? Bien, un poco nervioso, pero... Bueno, háblanos de tus ídolos, ¿cómo quién sueñas ser? Como Neymar. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Neymar? Porque me gusta cómo burla y cómo juega. ¿Y cuáles son tus sueños, tus objetivos como jugador? Llegar a jugar en la primera división. Perfecto. Alejandro, muchas gracias. ¿Cómo te sientes con tu juego, con este primer partido? La verdad, bastante bien. Sabemos que jugábamos en casa, que teníamos las condiciones perfectas para sacar un buen resultado. Veníamos motivados ya que, la verdad, nos trataron muy bien, nos dieron todo lo necesario. Sabíamos que teníamos que motivarnos entre todo el equipo. Somos un equipo muy unido y eso sirve para seguir adelante entre todos. ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad, bastante emocionado. Esto es algo nuevo para mí. Nunca... Bueno, alguna vez me lo llegué a imaginar y dije, yo algún día quiero estar ahí. Y esa fue una meta que tuve a cumplir y ahora lo estoy cumpliendo. ¿Cómo llegaste al equipo? Llegué a base de las filiales del Toluca. Estuve dos años en mi filial y me traje una prueba con el equipo. Y ya después de dos meses, dos meses y medio, me dijeron que si quería estar acá, que era bueno, que tenía talento y ya acepté y aquí estoy. ¿Quién es tu ídolo? Ah, Leo Messi. ¿Por qué te gusta Messi? Por la forma de jugar, el carácter que tiene. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Es muy bueno. ¿Algún mensaje que quieras mandar a mí? Pues sé que me apoyan desde donde estén. Doy todo por ellos. Son mi principal motivación. Todos los goles van dedicados hacia ellos porque sé que siempre están a mi lado. Luis Gabriel Navarrete Torres. Esté dos años. Muchas ideas. ¿Cómo te sentiste en este primer partido? No, pues la verdad muy... Al principio muy nervioso por el inicio del torneo, pero fui agarrando confianza y se dio el resultado. ¿Cómo te sientes de portar el gafete de capitán? No, pues es un honor para mí, pues ayudar al equipo y pues es algo muy bonito. ¿Qué representa para ti este grupo? Pues es como si fuera mi segunda familia. ¿Ruido no? Lionel Messi. ¿Por qué te gusta Messi? Es que es muy rápido, tiene... Bueno, burla mucho y ayuda mucho a su equipo. ¿Algún mensaje que quieras mandar a tu familia? No, pues que muchas gracias por el apoyo y que esto va por ustedes. Manuel Alejandro Pérez González. Tengo 12 años. Manuel, muchísimas gracias. ¿Es tu primer partido? ¿Cómo te sentiste? Al principio un poco nervioso, pues es nueva esta experiencia, pero allá adentro en el vestidor gracias a mis compañeros me ayudaron a sentirme muy seguro, ya que somos como una familia. ¿Qué te parecido el torneo en las instalaciones? Las instalaciones muy buenas. El torneo ahorita contra Toluca. Mucha calidad por parte de los jugadores y esperemos que algún día podamos tocar y llegar a ser campeones. ¿Qué esperamos de hacer tipo de San Luis? Ahorita a nosotros no nos importa tanto el resultado. Nos importa mucho la formación de cada uno de los jugadores y que se puedan desarrollar bien para poder llegar a Primera División. ¿Cómo te sientes de tu primera experiencia? Cristiano Ronaldo. Me gusta más Lionel Messi, pero Cristiano Ronaldo. Y veo que es el que más trabaja. Trabajó demasiado durante toda su vida. El fútbol no nació con fútbol en los pies. Y trabaja todos los días. Mucha disciplina. Y por eso lo admiro mucho. Diego Payán Conde y tengo 13 años. ¿Cómo te sientes de tu primera experiencia? Pues no fue el resultado que esperábamos, pero la manera de competir del equipo estuvo bien. No dejamos de pelear en ningún balón. Y pues me voy contento porque trabajamos como equipo y en los siguientes partidos vamos a mostrar mejores resultados. ¿Cómo parecían las instalaciones? Muy bonitas. Nunca había visto instalaciones tan padres. Los campos muy buenos y estaba muy bien. ¿Y tu ídolo? Cristiano Ronaldo. ¿Por qué te gusta Ronaldo? Por su forma de jugar y porque afuera de la cancha es muy disciplinado y entrena muy bien todos los días. ¿Algún mensaje que quieres mandar a tu familia, a los que te están viendo? Pues un saludo a mi papá y a mis hermanos. Mi nombre es Mauricio Pérez Valls. Mi posición es medio izquierdo. Mi edad, tengo 13 años. ¿Y cómo te sentiste con esta primera experiencia, este primer acercamiento en el torneo Fuerzas Básicas por Navarra 2016-2013? Una muy bonita experiencia, la verdad. Equipos muy fuertes, compitiendo, dando todo en la cancha con el equipo para poder ver el resultado. ¿Cuál es la que tienes? Pues ganar primero los partidos, primero pensar en el partido que vamos a jugar y ganarlo. Ya después seguir avanzando. ¿Y qué te genera representar a Veracruz en este torneo? Pues la verdad me genera mucha emoción, ganas de competir, de representar al equipo de Veracruz. Por favor. Dinos por favor a un jugador que arribes del actual delantero de Veracruz. El polaco, delantero polaco. Gracias. Dime cómo te sentiste César en este primer partido del torneo CEP-13 de Navarra 2016. Pues primero nervioso, por ser mi primera vez en este torneo, pero ya conforme al tiempo que iba pasando y los ánimos en la bancada, los nervios se fueron quitados. Y muy bien. ¿El rendimiento del equipo cómo lo viste? Bien, o sea, todos jugamos bien. Todos vimos lo mejor de nosotros y no esperábamos ese resultado, pero sí nos damos contentos. ¿Cuál es la expectativa de Pachuca, perdóname, de Mijeres para este torneo? Pues primero pasar a Octavos y ya sí se puede ser campeón del torneo CEP-13. Finalmente dime a algún portero seguramente de Mijeros o del fútbol mexicano que admiras. Del fútbol mexicano a Guillermo Ochoa. Muchas gracias. Mi nombre es Emilio Agar García Castro y tengo dos años de edad. Emilio, ¿cómo te sientes de estar en este torneo? Pues yo me siento muy bien, una experiencia muy bonita con las instalaciones de primer nivel, la verdad. Pues experiencia única en mi vida que va a tener. Pues muy bonita, la verdad. Cuéntame un poco sobre el partido. Pues lamentablemente no se nos dio el resultado, pues. Nuestro rival fue superar a nosotros y pues nos ganaron 1-0 limpiamente. Muy buen partido, muy buen equipo del Cruz Azul. La verdad, mi respeto fue muy bonito. ¿Cómo te sientes de soportar el garfete del capital? Pues es una gran responsabilidad para mí cargarme el equipo al hombro porque pues yo los tengo que animar. Todos necesitan de mí y yo necesito de todos para salir adelante. ¿Quién es tu ídolo? Mi ídolo es este Cristiano Ronaldo. ¿Por qué te gusta Cristiano? Por su personalidad, su forma de jugar. ¿Algún mensaje que quieras mandar a tu familia, a los que te están viendo? Pues doy gracias a Dios por estar aquí, por esta oportunidad que se me presenta y pues. Este logro pues lo he hecho con mi esfuerzo de estar aquí en el Sub-13. Los mejores jugadores de todo México y pues me siento muy orgulloso de estar aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Tristán Miranda Martínez y tengo 12 años de edad. Muchas felicidades. ¿Cómo te sientes? Me siento bien porque fue nuestro primer partido, nuestro debut en el Sub-13. Una experiencia única y bueno, es algo muy padre. ¿Cómo te sientes de representar el Sub-13, de tener a dos históricos en el banquillo dirigiéndote? Pues se siente bien, es agradable porque te enseñan lo que ellos ya vivieron y así. ¿Quién es tu ídolo? Mi ídolo es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué te gusta Ronaldo? Por su forma de ser, su carácter y cómo juego. Cuenta un poco de las instalaciones, ¿qué te han parecido? Muy bien, es una experiencia única. Se siente muy bien en realidad. Es algo que no olvidaré nunca. ¿Algún mensaje que quieras mandar a tu familia? Pues que los quiero mucho. Me llamo Advil Rogelio Wikiferis, juego lateral izquierdo. En Morelia. En Morelia. Dime, ¿qué te dejó esta primera experiencia en el Tribunal Sub-13 aquí en la Federación Mexicana? Pues es una experiencia muy bonita también. Fue un partido parejo, tanto para los dos equipos y espero poder seguir así mejor, seguir mejorando cada partido. ¿Cuáles son precisamente tus expectativas en este torneo? El objetivo principal es obviamente llegar a la final y quedar campeones, pero tenemos que ganar cada partido, pasito a pasito. ¿Y en el equipo qué piensan, qué se dicen de este torneo? Pues que es un torneo muy importante para Monarca en Morelia y por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros. Oye, cuéntame de algún jugador que admites. Marcelo, porque juega en mi posición y creo que tiene mucha personalidad, es muy técnico y mucho regate. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Luis Gerardo Rojas Alaniz y mi posición es en cancha. ¿Cómo te sentiste en este primer partido que tuviste? Me sentí muy emocionado porque es una experiencia única y portar el café de capitán es una responsabilidad muy grande. ¿Tuviste varias oportunidades para generar ahí posibilidades de gol y demás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te adaptaste a la cancha? Me adapté muy bien porque era un pasto muy... Muy ya que había jugado ahí y me sentí muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas y las del equipo para este torneo? Mis expectativas es quedar campeones, primeramente si Dios nos lo permite. Y el equipo está muy emocionado por estar aquí en Sub-13. ¿Y finalmente algún jugador que admires de Rayados? ¿Tiene muchísimos jugadores en ataque? Pues Funes Mori, Pavón. ¿Qué sensaciones te dejó más allá del resultado de esta primera experiencia del torneo Sub-13? La verdad que es una experiencia muy bonita. Siento que aquí empieza mi sueño y pues hay que aprovecharla. ¿Cuáles son las expectativas precisamente en el torneo a nivel colectivo? En el nivel colectivo pues todo el equipo lo comentamos y es llegar a la final. Traernos la Copa de... Oye, para conocerte un poco más, háblanos de tus ídolos, sobre todo si tienes alguno en el Club León, en tu posición, que se yo, alguien con el que te invitó. Este, con el Chapito. ¿El Chapito? El Chapito. Y... sí, nos vamos con él. Muchas gracias. De nada. No sé si sepas, marcaste tres goles en la primera jornada del torneo, eres el primer jugador en lograrlo. ¿Qué sensaciones te quedas? No, pues tenemos que llevar al equipo, todos unidos, gracias al equipo. Metí esos tres goles. ¿Qué expectativa tienen para este torneo? Llevarnos la Copa a Torreón. Me decías que tu familia no pudo venir, pero pues bueno, a la distancia... Sí. ...las sensaciones, ¿no? Sí, vino nada, es mi tío. Ok, perfecto. ¿Qué le vas a decir ahora que...? Ok, muchas gracias por apoyarme y por traerme aquí. Finalmente, igual que le hemos preguntado, ¿algún ídolo, algún referente en Santos, algún...? Sí, mi ídolo es este Eduardo Aguirre, que está en la primera. Ok. Mi nombre es Carlos Santiago Padilla Sánchez, soy lateral derecho y represento al Club Puebla. Carlos, ¿qué sensaciones te dejó este primer partido en el torneo sub-13? Pues, una sensación triste, perdimos 3-1 contra Chivas, pero hay que seguir trabajando los partidos que quedan. ¿Cuál es el objetivo del Club Puebla para superar este torneo? Primero, ganar los dos partidos que nos quedan y de ahí pasar a la siguiente fase. Finalmente, ¿tendrás algún jugador como todos con el que te identifiques, no sé si en el Club Puebla, en el fútbol mexicano? Sí, me gusta mucho Cavallini, el delantero. ¿Por qué te gusta? Pues, siempre da todo en la cancha y pues es una referencia para mí. Muchísimas gracias. De nada. Isaac, ¿cuáles son tus sensaciones, me imagino, positivas para este primer partido del torneo sub-13? Este, queríamos ganar, lo conseguimos. Ahora tenemos que ganar los siguientes partidos para pasar a la próxima fase. Y con una muy buena actuación tuya, ¿no? Sí, gracias. Bueno, ¿cuáles son también las sensaciones, lo que se dice dentro del grupo, el ánimo que hay? Siempre nos estamos motivando, siempre dar nuestro máximo, dejar todo en la cancha, regresarnos que no podamos ni siquiera caminar de tan cansados que estemos. Ha pasado por este torneo, que se juega desde el 2012, no sé si lo sepas, muchos jugadores. Hay uno en particular que surgió de Chivas, José Juan Macías, que hoy en día es el mejor mexicano colocado en el top ten de goleo. ¿Tú a qué aspiras? Yo aspiro a ser el mejor jugador mexicano de la historia. ¿Quiénes son tus referentes, tu ídolo? Uno de mis ídolos en la selección mexicana es Héctor Herrera, porque es medio campista como yo, sabe jugar muy bien, es el capitán del Porto, capitán de Casillas, no todos lo pueden ser. Y eso es algo grande para él. ¿Y en Chivas? En Chivas también es Molina, porque también es de mi posición, juega muy bien y juega similar a mí. ¿Es tu primera sorpresa? Sí, mi primera sorpresa. ¿Y cómo te sentiste? Pues anotando, haciéndote presente en la primera victoria. Pues me siento feliz y aportando al equipo. Oye, ¿qué tal con tus tenis Pumas? ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Quieres otro? Quisiera otro, pero están bien. Ah, mira, ¿por qué quisieras otro? Ah, sí, no sé, claro. ¿Está bien? Sí, está bien. Oye, cuéntame, ¿tienes algún ídolo? ¿De fútbol mexicano? Sí, bien. Pues, este, de Pumas, Felipe Mora. ¿Por qué Felipe Mora? Que me encanta cómo juega y me hace que sienta que juega bien. Perfecto. ¿Qué le hiciste a tus papás? Pues, mis papás me están apoyando y que di todo el partido por ellos. Perfecto. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a tus amigos? Saludos a los de Monterrey. Saludos. Perfecto. Órale, muchas gracias. Oye, pues, una tarde difícil en tu primer partido sub-13, pero sacaste, este, una, hiciste una tajadona ahí al último, uno de los últimos minutos. ¿Cómo te sentiste, pues, con esa, esa jugada, no? Pues, me sentí bien y, pues, me sentí bien en el juego. Si es un equipo bueno y, pues, dimos lo mejor de cada uno y, pues, me saco el partido, pero dimos lo mejor. Oye, ¿qué, qué se siente jugar en Tigres? ¿Qué es lo que, cuál es el sentimiento de defender esta playera? Pues, son unos colores muy bonitos y se siente muy bonito. Perfecto. ¿Tienes algún ídolo en la portería? Sí. ¿Quién es tu ídolo? Es Nahuel. ¿Por qué Nahuel, Guzmán? Porque tiene, como le diré, tiene mucho colmillo y tiene mucha táctica y todo. ¿Te gustaría imitar su estilo o prefieres imitarle a alguien? No, a alguien. Perfecto. ¿Qué le puedes decir a tus papás, a tus amigos que te están siguiendo en Tigres? A mis papás, que muchas gracias por siempre apoyarme, siempre estar conmigo y a mis amigos, que un saludo. ¿Fueres tu primer futres? Sí. ¿Qué te parece la instalación? Muy bonita. ¿Buenitas? Perfecto. Pues, bueno, muchas gracias. Gerard, hiciste el primer gol del partido, el del empate para Pachuca. Cuéntanos, ¿cómo fue esa anotación? Pues, mi compañero tira gol y el portero deja el rebote y ahí es cuando llego y la meto. Perfecto. Háblanos de este equipo. ¿A qué juega este equipo? ¿Cómo podrías describir a este Pachuca? Pues, este Pachuca es un equipo ganador, que le gusta tocar el balón, ir hacia adelante y siempre con actitud y respetando al rival. ¿Cómo te sientes en este torneo? ¿Cuáles son tus expectativas de jugar el torneo Sub-13? Pues, mis expectativas son poder quedar campeones junto con todo el equipo y, pues, disfrutarlo. ¿Qué te parece la experiencia? Estar concentrado en montar con tus compañeros, jugar en unas canchas de primer nivel, conocer a rivales de todo el país. Pues, una muy bonita experiencia y mucha competitividad para seguir mejorando. Háblame de tus ídolos, ¿quiénes son y por qué? Pues, mi ídolo es Messi porque, pues, es como juega con el balón y, la verdad, es, no sé cómo explicarlo, es muy bueno, la verdad. Muy bien. Gerard, ¿con qué sueñas? Pues, con poder llegar a cumplir un sueño que es llegar a Primera División y poder ser uno de los mejores jugadores del mundo. Perfecto. Te agradezco mucho la entrevista, Gerard. Sí, a usted. Gracias. Julio, muchas gracias por esta entrevista. Cuéntanos primero, ¿cómo te sientes en la extrema de la experiencia Sub-13? ¿Qué te parece? ¿El hotel, las canchas, la rivales? ¿Qué te parece la experiencia? Pues, más que nada, darle gracias al torneo por recibir al equipo. Y, pues, sí, me siento muy bien. Nos han recibido de buena manera en el hotel. Este, pues, ¿qué más bonito enfrentarte contra un rival que sea América? No se lo dio, pero vamos a seguir trabajando para ganar otro partido. ¿Qué le faltó hoy a Lebriges para tener un mejor resultado? Pues, nos faltó. Estás más concentrado en el partido. Creo que empezamos a concentrar, segundo tiempo muy bueno. Y por ahí metimos un gol, pero ya no se alcanzó. Justo eso. Te tocó meter gol. Cuéntanos de la jugada y qué significó para ti, ¿no? Pues, este, saque de esquina. Yo me libro de la marca y quedo solo frente a la portería y nomás la empujo. Y significa mucho para mí. Es el primer gol que meto en torneo de esta categoría. Y dedicarse a mi familia, que no está aquí. Perfecto. Y ya prácticamente para acabar, ¿quiénes son tus ídolos y por qué? Yo admiro mucho a Pablo Aguilar y a Pablo Aguilar. Porque son mis defensas favoritos. Sí, literalmente. ¿Con qué sueñas? Con debutar en primera división. Perfecto. Te agradezco mucho. Gracias, igual. Adrián, muchas gracias por platicar con la Liga MX. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con esta victoria? Este, bueno, pues muy bien. Iniciamos con el pie derecho. Mi equipo muy unido. Este, hubo partes donde todos, todos estuvimos muy juntos. Si se equivocaban, los apoyábamos. Todo muy bien. Háblanos de ti. ¿Qué posición juegas? ¿Cuáles son tus cualidades? Estoy extremo derecho. Este, mi calidad es la velocidad, cerrar y mandar asistencias y tiros para rematar a mis compañeros. Perfecto. Muy bien. Cuéntanos de este América. ¿Cómo juega este América? ¿Qué juega? ¿Cuál es la idea de este América? La idea de este América es estar todos siempre muy juntos, apoyarnos, jugar a toque, abrirnos, cerrar. Mucho toque. Perfecto. Adrián, háblanos de tus ídolos. ¿Quiénes y por qué? Renato Ibarra, porque tiene las mismas cualidades que yo. Cerrar, pases diagonales y a velocidad. Perfecto. ¿Con qué sueñas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo te imaginas como futbolista en el futuro? Es objetivo ser futbolista, claro, y dedicarle esto a mi familia, que siempre me ha apoyado. Ya, para terminar la experiencia sub-13, ¿qué te parece estar en un hotel concentrado, las canchas, el nivel de competencia? Muy bien. El hotel nos ha tratado excelente, los cuartos muy bien, el equipo muy unido, todo muy bien. Perfecto. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias. Cuéntame, ¿qué pasó con Querétaro? ¿Cómo se sintieron? Nos sentimos muy bien. Fue un partido muy difícil, pero nos entregamos hasta el final. ¿Qué puedes decir de un rival como de Tijuana, primera prueba en esos sub-13? Fue un buen rival para ponernos a prueba. Hay mucho nivel en este sub-13 y tenemos que jugar mejor para sacar los dos partidos que quedan. Cuéntame, ¿qué se siente vestir la pellera de gallos? Se siente muy bien y es un equipo con muchos valores y que representa mucho esfuerzo. ¿Cuál es tu máximo sueño? Mi máximo sueño es llegar a primera división. ¿Qué otros? ¿Con Querétaro o con otro equipo? Con Querétaro. Perfecto. ¿Qué le dices a tus papás que se acompañan, le están aquí viendo a tener sub-13? Sí. Pues que muchas gracias por el esfuerzo que hacen para venir a Toluca. Muchas gracias. Lucas, pues una tarde redonda, asistencia, hacer un rayo por la banda, goles. ¿Cómo te sientes con este partido? Pues la verdad muy bien, muy emocionado por haber ganado y pues gracias a mi equipo vamos a poder pasar al siguiente partido y espero que nos vaya bien. ¿Qué se siente vestir la pellera de Tijuana? ¿Cómo te sientes de venir aquí a Toluca representando al equipo? Pues la verdad muy bien, me agradezco a mi familia y al equipo por haberme apoyado para poder venir aquí y la verdad me siento muy bien. ¿Quién es tu máximo referente en la posición? ¿No sabes quién es tu referente, tu ídolo o tu...? Messi. ¿Nessi? Órale. ¿Y es lo que tú fuiste por el MFU-13? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parecen las instalaciones, el trato, la organización, en el hotel? Pues la verdad, nos han recibido muy bien en el hotel y la verdad el equipo se ha portado muy bien y pues... Ya por último, ¿me gustaron tus zapatos Puma? Sí. Perfecto. Órale Lucas, muchas gracias. ¿Nos podrías dar tu nombre? Diego Esteban Mascorro Martínez, Defensa Central. Diego, ¿qué te pareció este primer partido que van a ser de Jefes? Estuvo bueno el partido, tenemos que seguir trabajando, se nos fue la victoria, tenemos que seguir adelante para el otro partido poder ganar. Diego, ¿cómo prepararon ese primer partido? ¿Qué es lo que significaron con tus profes antes de afrontar este partido? El trabajo en equipo, primeramente, las salidas, trabajamos mucho en las salidas y en el ataque, todo. ¿Los podrías con el turno que llegas al club Necaxa? Me visorean allá en Monterrey con el equipo Gavilanes FC, el vicepresidente de Necaxa y me trae para acá. ¿Tú vivías allá? Sí, yo vivo en Monterrey. ¿Cómo fue ese cambio de vivir en Monterrey ahora en Caliente? Pues, muy bonito, es una experiencia casi profesional, se podría decir, muy bonito. Y bueno, para terminar, ¿qué piensas de este partido? ¿Qué significa para ti el tener esta oportunidad? Es una oportunidad muy bonita, nos tratan literalmente como profesionales, tengo que seguir adelante para poder ser profesional. Diego, muchísimas gracias, suerte mañana. Gracias. Misael, bueno, primero que nada, felicidades. ¿Cómo te sientes después de anotar el gol del empate? Pues, muy feliz, ya, con todo, a darle todo a la cancha. Sabíamos que iba a ser difícil, pero pudimos dar un empate y nos está perdido todo. ¿Cómo prepararon este primer partido? ¿Qué es lo que te platican antes, no? De venir a brotar ese torneo. Dejarlo todo en la cancha, apapachar a todos y a darle todo. ¿A quién le dedicas este primer partido y tu gol del día de hoy? Ah, mi mamá. ¿Qué es lo que te dice tu familia, no? Una vez que te da la oportunidad de venir acá. Que dejé todo en la cancha, no tengas miedo a nada y a darle con todo. ¿Cómo es que llegaste a Dorados? Pues, hace como un año, un equipo de que mi vida se deshizo, el profesor me mandó a Dorados, estuve una semana a prueba y pues ahí me quedé. ¿Quién es tu ídolo o tu referente? Messi. Bueno, y bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje le mandarías a tu familia? Que te pueden ver la página, que pueden seguirte de cerca. Pues, muchas gracias por apoyarme en todo y sacar todo esto adelante. Gracias a ustedes y gracias a todos mis familiares. Felicidades. Gracias. Ángel, cuéntame, ¿es tu primer Sub-13? Sí, es mi primero. ¿Qué te parece ahora sí que la organización o el hotel, la llegada, o sea, es que el primer partido difícil, pero ¿qué tal? Pues, muy emocionante, con muchas experiencias. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? Me ha gustado mucho el hotel, y estaría aquí, mis compañeros. No, de no, perfecto. Yo he visto que muchos se pintaron así el pelo, ¿no? No tengo ni idea, pero quisimos pintarlo. ¿Tus papás te dejaron? Sí, aquí están, sí nos dejaron. ¿Y los dejaron, qué les dijeron cuando se nos van a pintar el pelo? Pues, al final, pues nos dijeron que fueron relletos, pero al final fue completo ya. Perfecto. ¿Qué mensaje le puedes dar a tus compañeros de aliento para superar este partido y cuidarlo con todo el siguiente? Pues, que hay que darle más, que nos quedan dos partidos por ganar, y pues, seguir mejorando. Perfecto. ¿Qué mensaje a tus padres que te están haciendo mañana? Pues, que gracias por apoyarme en mis sueños y que los quiero mucho. Perfecto, muchas gracias Ángel. Hugo, pues ahora sí que tuviste una tarde extraordinaria, tres goles nada más. ¿Alguna vez pensaste, pues, debutar en el sub-13 de esta manera? No, la verdad, sí me lo imaginaba y sentí, dije, no, tengo que debutar con todo para que... Ahorita mi sueño es que me agarre selección y de ahí ir subiendo, escalando, escalando niveles. O sea, vas con todo desde el sub-13. Sí. Perfecto. ¿Tienes algún ídolo, Hugo? Messi. ¿Por qué Messi? Ya sé que la pregunta es tonta, pero ¿por qué Messi? Porque yo siento que tiene buena mentalidad y para mí es el mejor jugador del mundo. Perfecto. Además de llegar a selección, ¿qué otros sueños tienes? ¿A dónde y en qué otros equipos te los haría poner? O sea, primero llegar a selección, ahorita irme formando y llegar a primera a los 16 años. Perfecto. ¿Tienes un mensaje a los padres o a la familia que te está acompañando? Nada, que los quiero y que gracias por apoyarme en mi sueño. ¿Te gustaron los zapatos? Sí, gracias. Perfecto. No, pues muchas gracias, Hugo. Seguir metiendo más golpes. Sí, gracias.